Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo la ubicación de todas las monedas azules que encontramos en la semana número 3 En la temporada número 4, la primera de las monedas se encuentra en esta parrilla de aquí, como podéis ver Que se encuentra en esta ubicación del mapa, ¿vale? Justamente aquí chicos, al norte de dominio de DUD Pillamos y pillamos 6500 de experiencia Vale, ya lo hemos conseguido Vamos a por el rato siguiente chicos La segunda moneda azul chicos, se encuentra dentro de esta caravana Que se encuentra en esta zona del mapa, ¿vale? Justo aquí dentro chicos, ¿vale? Estamos dentro, vamos aquí Y aquí dentro de este cuarto de baño, bueno de este bate Se encuentra la segunda moneda azul Pillamos y vamos a por la última La última moneda azul chicos, se encuentra dentro de Hidro 16 Es decir, esta ubicación del mapa Vale, esta ubicación del mapa de aquí chicos Tenemos que entrar adentro Y se encuentra en una papelera, ¿vale? Así la encontramos por aquí Mira aquí está chicos En esta papelerita de aquí Conseguimos Y ya hemos completado Todas las monedas azules de la semana número 3 En la temporada número 4 Espero chicos que el vídeo os haya ayudado Si es así, recordad, reventad ese botón de like Suscribidlo, que no estéis Que ya sabéis gente que apoyéis muchísimo, muchísimo A que el canal siga creciendo Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Que ayudéis y apoyáis muchísimo, muchísimo Al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós